Espacio en mis letras Desde que tengas un espacio en mis letras Vas a tener patria Esa es la única verdad Cuando yo tenga frío, solo tendré tu piel Lo demás no importa Ya perdí la cuenta De todas las veces que me diste calor Desde que tengas toda mi alma No habrá soledad Tú me das felicidad y también calma Soy bien grato, te doy sentimiento Nada más puedo dar Si eso es suficiente, nunca me olvidarás Desde que tengas mi dulce lengua No habrá dolor La luna mengua, pero vuelve a crecer Al igual que el amor Ten un poco de paciencia Y un poco de magia Cuando llega la tristeza Pronto se va Desde que tengas muchas letras Habrá riqueza La pobreza y la riqueza están en el alma Mi alma es bien grande Todo lo trasciende No se queda en el ayer Cada día es un regalo Para los que sabemos Amar No se queda en el ayer No se queda en el ayer Es un regalo Es un regalo No es más No es más No es más No es más No es más